Jimena Aguilar Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Tiene malos sentimientos porque la ropa se rompe Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Morena si tu me quieres no me des penas maldita Se te ha perdido un querer y con otro se te quita Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Enchopiste, ¿cómo te parece? ¡Gracias! 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 Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor, el amor, bendito sea Tú misma que eres la culpa que en la parranda no me vea Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Argenis Carrullo, nuestro amigo Maracucho ¡Oyelo, chicos!